Gracias por acompañarnos una vez más y por ser parte de nuestra comunidad Expediente 360. El día de hoy, hablaremos de un tema que ha estado sobre la mesa durante varios siglos. Algunos niegan su existencia, afirmando que solo existen en la mente inocente y fantasiosa de los niños, pero otros, defienden su presencia entre nosotros a capa y espada y las llaman las protectoras de la naturaleza, las hadas. Desde tiempos inmemoriales, muchos he escrito y hablado acerca de las hadas, algunos las consideran un mito, creado por la imaginación, pero representa más que una simple creencia, basada en historias fantásticas. Han sido objeto de numerosos estudios por parte de alquimistas, hechiceros y algunos ocultistas durante muchos años. Su presencia se manifiesta a través de los cuatro elementos vitales para la vida, aire, tierra, agua y el fuego. Las hadas en particular, rigen el elemento aire, que representa el movimiento, la libertad y la espiritualidad. Según las leyendas, estos seres elementales tienen como misión, proteger la naturaleza de nuestro mundo para que continúe su ciclo normal. Aparecen descritas en las antiguas mitologías, griega, romana y el folclor del mundo medieval. En el pasado se les llamaba, hado, del latín fatum, que significa destino, por lo que puede interpretarse, que estos seres han intervenido activamente en el curso de las cosas, teniendo algún tipo de influencia en el destino de los seres humanos. En la Edad Media se decía que las hadas descendían de los ángeles rebeldes, que fueron arrojados a la tierra y que estas criaturas se refugiaron en el mar, el aire, las montañas, los árboles, plantas y los ríos. Se les ha asociado con almas reencarnadas que quedaron atrapadas en una dimensión mágica e imperceptible. También los irlandeses creían que las hadas eran descendientes de pueblos expulsados por sus ancestros, de ahí el mito que las hadas no soportan el hierro frío. Las hadas no poseen maldad, pero pueden actuar de mala fe si se les provoca y condiciona. Son una entidad divina, cuyos conocimientos del universo superan a los del hombre. Según la mitología celta, les encantan los árboles de sauce y tilo. Además emiten destellos muy brillantes y a veces de diferentes colores. Cuentan con una hermosa apariencia juvenil, que nunca envejece, pero cambian su forma a través de los siglos. Se dice que tienen orejas grandes y puntiagudas y alas muy parecidas a mariposas, cigarras y libélulas. Además, poseen capacidad metamórfica para transformarse en insectos y animales. Estas criaturas mágicas viven en un plano astral completamente diferente al nuestro, son duales y pueden coexistir entre estos dos mundos diferentes simultáneamente. Poseen un tipo de vibración y patrón energético muy altos y rápidos, que les permite trasladarse de un lugar a otro a la velocidad de la luz. Es casi imposible que podamos acceder a ese misterioso mundo férico, ya que los elementales se encuentran en otra dimensión muy ligada a la naturaleza. Razón por la cual pueden permanecer ocultas e imperceptibles a nuestra limitada visión. Si queremos acceder a las hadas del bosque, debemos hacerlo de un modo diferente al utilizado por la ciencia convencional, ya que el mundo en el que nos movemos los humanos es completamente físico y tangible. Para lograrlo dependerá del día, el lugar, las condiciones y la época del año. Las hadas no se manifiestan ante cualquier persona. En el pasado solo podrían ser vistas por gente humilde y de gran corazón, con una mente clara, abierta y dispuesta. En esto los niños son verdaderos maestros, que nos enseñan cómo puede convivirse entre esos dos mundos. Se cree que solo los animales y los niños de muy corta edad tienen la capacidad de verlas e interactuar con ellas. Existen otros espíritus de la naturaleza, pero las hadas son más evolucionadas que los demás, ya que pertenecen al plano mental y pueden acceder a otras dimensiones. El mito de las hadas existe desde tiempos inmemoriales. Ya en el año 1343 el escritor y alquimista Jeffrey Chaucer escribió algunos relatos en donde aseguraba que Gran Bretaña estaba completamente infestada por estas criaturas desde tiempos de Aveline, la mítica isla del rey Arturo. La creencia en estas criaturas aladas ha estado presente en algunas culturas antiguas, tales como la mitología greco-romana y vasca, llamadas lamias, la mitología griega, llamadas ninfas, la mitología cántabra, llamadas zanjanas, la mitología gallega y asturiana, llamadas mouras o sanas, y la mitología celta, llamadas zayzayt, durante la Edad Media, periodo en que más se les menciona. Además existen diferentes tipos de hadas, tales como las oceanides, hadas que se dedican a la curación y al amor. Las náyades, hadas protectoras del agua, que se encuentran en fuentes, lagos, ríos y cascadas. Las nereidas, hadas que habitan las profundidades del Mediterráneo y poseen una voz melodiosa. Las salamandras, hadas del fuego, que controlan la energía, poseen un aspecto rojizo, pero no son malvadas. Las meliades, hadas que viven en la naturaleza más salvaje y son las más antiguas. Las dríades, hadas del bosque, encargadas de proteger la naturaleza y representan el espíritu de la tierra. Las hemadriades, hadas conectadas a los árboles, que en caso de ser talados, morirían junto a ellos. Las sílfides, hadas del aire, controlan los vientos, son muy inteligentes y se transforman en mariposas. Pero, ¿existen las hadas en nuestro mundo real? ¿Es posible que las cámaras puedan captar lo que nuestros ojos no pueden ver a simple vista? La existencia de estas criaturas mágicas parece estar muy dividida hoy en día. Por un lado, la ciencia intenta encontrar respuestas ante este tipo de fenómenos inexplicables y por otro lado hay quienes quieren ver fenómenos inexplicables en cosas que tienen una razón de ser. Ante esta dicotomía de fe, hallamos a cientos de personas de todas las latitudes que han manifestado encuentros o avistamientos con estos personajes feéricos. Se han registrado casos de hadas en ciudades, parques, patios y jardines. Parece que debe existir un entorno propicio y agradable para que ellas puedan morar sin ningún problema. Algunos fotógrafos profesionales y gente en particular aseguran haber visto a criaturas diminutas pasando frente al lente de sus cámaras. Tal es el caso de la señora Phyllis Bacon en 2007, en un poblado al sur de Londres, Inglaterra. Cierta noche, mientras conversaba con algunos familiares, decidió tomar algunas fotografías de su patio. Posteriormente, al mirar las imágenes detalladamente, descubrió una criatura brillante con alas, suspendida en el aire. Aseguró que días antes apareció un círculo de hadas en su jardín y esto reforzó aún más la posibilidad de que fuera un hada real, al punto de hacer pública la fotografía en el 2009. Sin embargo, esta no es la primera vez que alguien logra fotografiar una supuesta hada. En el 2014 tuvo lugar otro caso, de aparente presencia de hadas de manera incidental. El hecho ocurrió en Lancashire, en el Valle de Rosendel, en Inglaterra. Este evento involucró al señor John Hayat, director y profesor del Instituto de Investigación e Innovación en Arte y Diseño de la Universidad Metropolitana de Manchester, en Inglaterra. Ese día se encontraba fotografiando imágenes del paisaje. Nunca presenció nada extraño, pero cuando realizaba el visionado de las fotografías en su casa, se sorprendió muchísimo al ver algunas anomalías, al punto que decidió hacer varias ampliaciones para corroborar lo que parecían ser hadas. Al estudiar la imagen a profundidad, se percató que lo que había registrado con su cámara tenía una apariencia muy humana. Posteriormente tomó algunas fotografías a moscas, mariposas y otros insectos para comparar y comprobar si existían semejanzas y se trataba de alguna pareidolia. El profesor Hayat niega rotundamente cualquier tipo de manipulación en las fotografías y hace un llamado a ver las fotos con una mente abierta, ya que a veces existen situaciones difíciles de explicar. Probablemente, algunos crean que estoy loco o que posiblemente la mente me haya jugado una mala pasada al ver una forma conocida en una imagen desconocida. Otro caso se dio en mayo del 2015 con la fotógrafa inglesa Lisa Wildgoss, luego de realizar una sesión fotográfica sobre paisajes y flores en el bosque de Bluebell cerca de Tonsester, Inglaterra. Al llegar a su casa y revisar el material, tal y como ocurrió con John Hayat, se percató que en una de las imágenes, cerca de una flor conocida como campanilla, aparecía una pequeña figura al hada que en el momento de realizar la foto jamás notó. Cuando vio la fotografía se asombró muchísimo y al mostrársela a sus hijas, coincidieron en que era un hada. El pasado 15 de julio del 2022 al sur de México, un estudiante de fotografía realizaba una práctica en campo abierto. En ese momento, se encontraba retratando algunas plantas, flores e insectos del lugar. Pero de repente una libélula pasó varias veces cerca de él, una y otra vez, al punto que decidió fotografiarla. Nunca observó nada extraño, pero cuando regresó a su casa y revisaba las fotografías, observó una imagen que le voló la cabeza. En ella aparecía como la libélula era abordada por varios seres diminutos, muy parecidos a hadas. El estudiante no quiso revelar el lugar exacto, para evitar que curiosos invadan y destruyan su hábitat. Actualmente se ha hallado evidencia física, sobre la existencia de estos posibles seres míticos, que la ciencia aún no ha podido explicar. El experto e investigador Brian Forster, informó que el 8 de julio de 2016 fue localizado en la Ciudad de México, el cuerpo de una extraña criatura, de unos 20 centímetros de altura, con rasgos humanos y además contaba con alas y un gran aguijón. Este pequeño cuerpo fue sometido a rayos X, a carbono 14 y algunas pruebas de ADN, tal y como lo confirmaba el periódico, The Inquisitor Newbs y la revista UFO Sainteens Daily. Existen otros cuerpos de supuestas hadas, que permanecen en manos de coleccionistas, museos e incluso de falsificadores inescrupulosos, que buscan únicamente lucrar y sacar provecho de este tema. Actualmente, con la aparición de dispositivos de captura cada vez más modernos, existen más evidencias y testimonios respaldados con imágenes, que nos dan una nueva perspectiva sobre experiencias con hadas. En los últimos años, han aparecido más fotografías de hadas registradas misteriosamente, sin que se note su presencia. La mayoría de estas imágenes pertenecen a gente que no desea involucrarse y que prefieren mantenerse en el anonimato por miedo al escrutinio y al ridículo. La zona más caliente en donde se han registrado la mayoría de fotografías es en el Reino Unido. Curiosamente, la existencia de hadas se asocia generalmente con el Reino Unido y en especial a Irlanda e Islandia. Son muchas las historias que existen en torno a estas criaturas, aun en tiempos modernos. En el año 2018, el historiador e investigador, el Dr. Simon Young, recopiló un relato muy interesante, que fue parte de un censo feérico sobre hadas. El día 15 de enero del 2012, una pareja de jóvenes decidieron pasar la noche al aire libre, en un bosque al descubierto. A eso de la medianoche, mientras observaban el firmamento y las estrellas, vieron como una mujer muy brillante salía del bosque, vestida con un traje de color verde y púrpura, que caminó hacia un árbol, entrando literalmente en él, para no verse nunca más. Después de esta experiencia, al caballero le comenzó a ir muy mal, a nivel personal, económico y emocional. A los días decidió regresar al mismo lugar y se disculpó frente a aquel árbol, por haberla visto aquella noche. Además colocó una ofrenda al pie del mismo, y a partir de ese momento, su vida cambió por completo y dejó de tener mala suerte. Según la tradición oral, se dice que las hadas poseen gran capacidad para manipular la magia, razón por la cual pueden realizar hechizos, encantamientos y hacer que los sueños se hagan realidad. Su invocación suele ser un remanente, de las antiguas tradiciones, en donde se les invitaba a participar en rituales mágicos. Cuando se invoca su presencia, bajo la forma de los elementos que representan, suelen aparecer círculos mágicos o círculos de hadas en lugares visibles y tangibles. Estos círculos de crecimiento diferencial aparecen de forma natural en el suelo, creados por hongos, flores, plantas e incluso polvo y rocas. A veces pueden medir hasta 10 metros de diámetro o más y suelen aparecer en parques, bosques, montañas, prados y hasta jardines. A pesar de lo complejo que puede ser que estos seres establezcan comunicación con los humanos, muchas personas que han tenido encuentros y experiencias con ellas sienten una profunda necesidad de reconectarse emocionalmente con la naturaleza. A las hadas únicamente les interesa la compañía de gente que comparta su preocupación y respeto por el medio ambiente. Y esto solo será posible para aquellos que estén en sintonía con su vibración, su existencia y sus reinos espirituales. Y ante este panorama serán solo ellas quienes decidan cómo, cuándo y ante quién manifestarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!